¿Qué es la detección de cáncer en la piel? Hay casos de cáncer en la piel por exposición prolongada, pero se hacen las campañas para el uso constante de protectores solares que antes o anteriormente se usaban esporádicamente, ahora se recomienda el uso de protectores sobre todo a las personas que constantemente están en la exposición de los rayos ultravioleta. El subsecretario de salud en la zona norte dijo que es importante extremar las medidas de precaución, evitar la automedicación y acudir al médico a los primeros síntomas. Bueno, empieza como una lesión que puede ser o verse como una pequeña úlcera o costra y ésta ir avanzando, sobre todo en las zonas muy expuestas como escara, brazos, manos. ¿Y es común o no? Es común, pero no es algo que alarme, sobre todo el cáncer de la piel hay que recordar que atendida a tiempo es curable al 100%. Detalló que al momento no hay un repunte en los casos de infecciones gastrointestinales, pero conforme y se intensifica el calor sube la demanda de atención médica por estas causas.